En la número 23 se viene María Camila, perdón, para comer a Londoño, la que viene para la primera posición, Rizraida número 50, de hoy es el número 90, la deportista Melisa Vargas de Bogotá, entra Mariana King y Rizraida, el fin de la semana, se viene la manda número 81 de Bogotá, el fin de la marca carga en la...